¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bueno que está con nosotros aquí en Reporte Jalisco. En esta ocasión tenemos una visita muy distinguida y una personalidad, por supuesto, a nivel nacional, no solamente de Jalisco. Me refiero al Mayor Trinidad López Rivas, quien es el Director General de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco. Gracias por estar aquí en su casa editorial Reporte Jalisco. Muy amable, gracias por la invitación. Siempre tan gentiles. Gracias. Al contrario. Bueno, pues iniciamos hoy muy contentos porque es un aniversario usted de su labor, de su entrega, de su profesionalismo a todos los jaliscienses. 55 años, pues no es fácil decirlo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues, la verdad, yo mismo me sorprendo de haber llegado hasta esta fecha. Entré a Bombero Guarajara por sencillamente una aventura. Saber qué sentí a ser bombero. Bueno, los bomberos los conocí yo en Ocotlán en un incendio. Los días que entraban y salían muy frescos, digo, bañados por tener un equipo muy... Pues en aquel tiempo era un equipo de plástico prácticamente. No eran los equipos como ahora. Y yo estaba teniendo la carrera y me entró mucho la inquietud de ver qué era lo que hacían, cómo lo hacían. Y pensé que dándome de alta, o sea, sin ingresar a bomberos, y en tres meses me daba cuenta que era bomberos y me regresaba. Ya no se pudo. Ya se regresó. Ya no se pudo porque cada vez íbamos viendo cómo se tendían las emergencias. Nos tocaba el trabajo de toda la zona metropolitana porque no había más bomberos. Entonces, en todo Jalisco solamente era bombero de Guadalajara. Entonces, salíamos a otros municipios al interior del estado. Salíamos, por ejemplo, a Nayarit, que no había bomberos tampoco. No había bomberos en Michoacán, en Guanajuato. Hasta ahí íbamos a rescates o a incendios grandes. Entonces, sí me fui acostumbrando tanto al convivir con los compañeros y ver que realmente el bombero era importante para Guadalajara. De tal suerte que se me fue olvidando mi proyecto de vida de tres meses y pasaron muchos, muchos años. Y hoy veo para atrás lo que hemos recorrido y la satisfacción de que hemos hecho muchas cosas. Cuando me invitaban aquí al estado, dejé bomberos de Guadalajara, pero yo vi que en el estado había una oportunidad, que era un terreno virgen para sembrar la cultura de protección civil. Y empezamos a trabajar con un proyecto de formar brigadistas que actualmente en el año formamos más de 150 mil personas como brigadistas comunitarios. ¿Qué significa esto? Les enseñamos cómo apagar incendios, cómo atender a una persona lesionada, es decir, primeros auxilios. Les enseñamos cómo evacuar los edificios. Todo esto lo hacemos todo el año, aparte de que formamos grupos especiales. Y nuestro personal, sobre todo el operativo, está en constante capacitación. Por ello, cuando han ido a otros países, estuvieron, por ejemplo, en Haití hace algunos años, esta vez con Ecuador, pues fue la misión de México la mejor, que trabajó mejor en aquel país. Se terminó el año operativo y tres comandantes se quedaron para seguir asesorando al presidente de esa república, trabajando de manera paralela con Naciones Unidas. Entonces, sí es una satisfacción que nuestra gente se esté preparando cada día. Y, como les decía antes, algunos comandantes bajan a todo el mundo. Hoy nos llevo una invitación para un comandante, debe estar en Europa en agosto. Y es una invitación también donde se pagan todos los gastos para que él vaya. Es un curso de investigación de incendios en aeropuertos, entre otros inmuebles. Cursos muy importantes. O sea, un reconocimiento a nivel, no solamente nacional, sino internacional. Sí, afortunadamente, cuando hay eventos importantes en otros países, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Proyección Civil Nacional, nos hace la invitación, la convocatoria para mandar el personal que queríamos prudentes. Entonces, tenemos ya el grupo preparado, tanto de Cruz Roja como de Buebo Guarajara, con nosotros, y se forma el grupo y sale al país que sea requerido. ¿Cuántos elementos tienen actualmente? La verdad, somos pocos. Somos 325 elementos para todo el Estado. Tenemos nueve bases o cuarteles en todo el Estado para atender, por ejemplo, la costa norte, la costa sur, parte de la tierra, por ejemplo, en Talpa. Tenemos en Villaguerrero. Hemos ido construyendo bases en puntos estratégicos para atender de manera oportuna a la población. ¿Qué presupuesto tiene Protección Civil? En este año estamos ejerciendo un presupuesto que es, por cierto, muy corto, son 130 millones de pesos, pero el trabajo está todos los días. El trabajo es revisar. En este periodo que inicia el temporal de lluvias, nosotros ya revisamos todas las presas, ya revisamos todos los arroyos, comunidades vulnerables, y empieza a llover, seguimos monitoreando y patrullando hasta el fin de las lluvias. Por eso, cuando hay un ciclón, llegamos oportunamente porque le damos seguimiento cuando se empieza a formar la tormenta tropical. Vemos que es un ciclón, categoría X, y si vemos la amenaza que va a pasar cerca de Jalisco, yo inmediatamente voy con un grupo de más gente a la parte donde va a ser afectable. Por ejemplo, lo más afectable es la región, la costa sur. No es vulnerable porque nos pegan siempre las lluvias intensas o los ciclones. Y de esa manera es que logramos evacuar la población. En el pasado año, cuando el huracán Patricia ya ha tenido gente allá desde principios del mes de octubre, luego el día 19 me fui con otro grupo más de elementos, la población ya estaba alertada, ya estaba avisada que íbamos a evacuar. Entonces, nos evacuamos entre el día 20, 21 y el 22. Para el día 23, que nos pegó el ciclón a la una y media de la tarde, ya estaban las calles solas. Algunas casas quedan seguras, se quedaron con sus familias en el interior. Pero toda la población se salió a otros lugares. Hubo refugios temporales. La mayoría de la gente se fue con familiares a otras zonas. De tal suerte que cuando pegó la más fuerte del huracán, que nos destruyó 11.000 techos de 11.000 viviendas, desde Costa Sur hasta la sierra de Talpa y Mascota. Pero no tuvimos una sola persona lesionada. Que fue lo más importante. Entonces, ¿cómo es que se caen 11.000 techos y no hay una gente lesionada? Porque los evacuamos a tiempo atrás. Por la prevención. Así es. Es muy importante. ¿Existe la cultura de la prevención? Existe, pero todavía hace falta mucho por hacer. Hay algún sector de la sociedad que es incrédulo. No cree que tenemos sismos. No cree que hay ciclones. Como que hay gente que espera vivirlo en carne propia para darle crédito. Tenemos aquí los sismos, por ejemplo, el día 11 de mayo, aquí en Tecistán. Desde el siglo XVIII ha habido sismos en esa parte. Siglo XIX. En el siglo XX. Y a principios del siglo XX tuvimos gente que murió del sismo en Guadalajara, en Zapopan, en San Cristóbal. Entonces, nos olvida. Los sismos se siguen dando. O sea, van a seguir dando. Y nosotros tenemos la obligación de preparar a la población antes de que llegue el sismo. No es como el ciclón. El ciclón le vamos dando seguimiento y vamos avanzando junto con el ciclón. En el caso del sismo es un fenómeno que se presenta en cualquier momento. Por eso la población debe estar preparada siempre. Tenemos una zona sísmica que, por ejemplo, el día 7 de este mes, en la zona de la costa de Melaque, en Chihuatlán, tenemos 29 sismos en 24 horas. Todos de baja intensidad, de 3.5, del máximo de 6 grados. Pero puede haberlo más fuerte. Y esos sismos dentro del mar y en esa distancia nos pueden provocar un tsunami de manera inmediata. Se han hecho simulacros. ¿Cuántos son los sugeridos para que las personas lo hagamos y participemos? Para que la población civil lo aprenda, lo dijera muy bien, debería ser un simulacro mensual. Buscar la hora de que no interrumpan sus actividades. Ejemplos. Si de aquí salen a las 3 de la tarde, pueden ver un día al mes, este va a ser un simulacro de evacuación. Se toca la alarma 5 minutos, 10 minutos antes de la salida, todo el mundo puede salir. Y es un ejercicio que se va a aprender. Es preocupante, digamos, en las escuelas con tantos alumnos, en las guarderías, ¿qué van a hacer a un sismo cuando tengan 50 o 60 niños de diferentes edades y que tengan 3 personas solamente? No pueden sacarlos a todos. Entonces, es preocupante y por eso insistimos mucho que las guarderías estén preparadas. Lo estamos revisando todas las guarderías, los centros donde se albergan a los adultos mayores, los asilos, todas las casas de descanso, porque hay asociaciones que se preocupan por darles de comer a la persona, donde duerma, pero hace falta la seguridad. Es lo que estamos careciendo. Bien. Ahora, bueno, eso es en cuanto a los temblores, en cuanto a los sismos, pero en cuanto a las lluvias, bueno, Guadalajara, aquí llueve y se nos desbarata la ciudad. ¿Cuáles son los puntos de riesgo que tenemos? Si hablamos aquí de la zona metropolitana, hay más de 120 puntos de encharcamientos y algunos de inundación. Porque hay calles, hay avenidas que normalmente sube el agua rápido por dos razones. Cuando el agua es intensa, el colector es insuficiente. Cuando las lluvias tienen viento, van derribando follajes de los árboles y ese follaje lo arrastra el agua, llega a las alcantarillas y ahí quedan detenidos el agua. Aparte del desecet que tiramos todos en la vía pública, entonces se bloquean las alcantarillas, no pueden traer el agua y hasta que no vamos nosotros o los bomberos a limpiar para que el agua fluya. Hay un operativo especial que cuando empieza a llover, Bomber, Guadalajara, Azapopa, nosotros, mandamos a la gente ya de avanzada para que estén los puntos que sabemos que se va a encharcar el agua y de esa manera evitar que los niveles suban de una manera importante. ¿Cuál es la diferencia de inundación e encharcamiento? Un encharcamiento consideramos que es lo que hay en la vía pública, que son charcos de 20 y 30 centímetros, que no causan ningún daño y que en las viviendas se toma también como un nivel después de 30 centímetros ya inundación, porque ese nivel ya ocasiona daños a los muebles, que al ropero, a las oficinas. La verdad, mucho depende también de las condiciones en que esté equipada la oficina. Aquí sí tienen 25 centímetros y es una inundación porque va a dañar todo el inmobiliario. Entonces, para que no se tengan esos problemas, recomendamos que siempre se limpien los delenajes de los patios, las azoteas que estén bien barridas, porque si se acumula poca basura en el bajante, el agua va a subir. Y como son muy dados a subir los muebles viejos a la azotea, los colchones viejos se humedecen y van propiciando una carga extra al techo, que el techo puede ser derribado por la humedad. Eso pasa muy seguido también. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, de las personas que estamos en la calle y que llueve? Porque hay unos que se arriesgan y cruzan las banquetas, las calles. ¿Cuál sería su recomendación? Lo que se debe hacer es, en cuanto empiece a llover fuerte, estacionarse en un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Que no esté bajo las líneas energizadas, que no esté debajo de un árbol. Si es posible, subir hasta un rodado a la banqueta para dejar el paso libre en la calle. Porque si acelera su motor en la vía pública, la llanta se arroja en el agua hacia arriba del motor. Esa agua la recoge el ventilador y la arroja hacia atrás del motor. Y puede mojar el sistema eléctrico. Y no hace falta que el nivel suba alto para que el carro se quede varado. Cuando se atreven a pasar después de 40 centímetros los charcos, hay el riesgo de que si el conductor se descuida, levanta el pie del acelerador, deja acelerar, entonces el escape deja de arrojar el smog del motor y el agua entra. Y el agua bloquea el escape y el motor se para. Así de sencillo. Entonces, lo ideal es que se estacionen. No cruzar los arroyos, los ríos en las zonas rurales, porque también cuando el carro entra a un río, el carro lo levanta del agua y se convierte en una lancha. Y lo arrastra con la gente que lleve. No es posible que pase el río el vehículo, porque el agua le va a levantar. Y es una vida perdida o muchas vidas. Los pasos a desnivel en la ciudad, ¿se tiene implementado algún operativo especial? Sí, para este año ya Bomberio Guarajá ya tiene un operativo especial junto con Vialidad para tener gente de guardia en todos los pasos de nivel para orientar al conductor si debe de pasar o esperarse o rodear. Y los que conocemos los pasos de nivel, si sabemos que se inundan, debemos tener unas rutas alternas para no pasar por ese lugar. Digo, rodear con mayor seguridad y llegar al punto donde vayamos, ya sea al trabajo o al hogar. ¿Qué es lo que le hace falta a protección civil? Cada vez que va creciendo la ciudad o las ciudades, van creciendo los riesgos. Entonces, como que nos vamos quedando un poquito relegados con la falta de recursos. Tenemos que actualizarnos anualmente con más gente, con más equipo. Hoy estamos urgidos de más personal y de más equipo motorizado. Para poder una respuesta oportuna, tenemos que incrementar el parque vehicular y la gente, si es posible, también que tenga más personal. ¿Cuántos? Estamos hablando de un mínimo de 40 personas y 25 vehículos. Vehículos que deben ser vehículos 4x4, deben ser de doble cabina, porque viajamos a la sierra, viajamos a cruzar este arroyo y demás. Entonces, no andamos en un vehículo convencional. Tienen que ser vehículos con rodados altos y que sean también 4x4. Bien. ¿Somos los mejores a nivel nacional? Tratamos de servir que haya mejor a los calicienses y que la gente nos clasifique o nos califique. Le agradecemos muchísimo, Mayor Tenidora. Muy amable, muchas gracias. El haber estado con nosotros y muchas felicidades por esos 55 años. Muy amable, gracias. ¿Algún mensaje para nuestros lectores, los más de 100 mil lectores que tenemos? Pues decirles que la protección civil debe estar en todas partes, desde el seno del hogar, las empresas, las oficinas. Como decimos en Jalisco, la protección civil somos todos. Ojalá que trabajemos todos juntos. Muchas gracias. En exclusiva para Reporte Jalisco. ¡Gracestino! ¡Gracias!